Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche aquí a través de Colorvisión y por supuesto a todos ustedes a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Varias personas interrogadas este jueves por la Fiscalía de Santo Domingo Este para determinar las causas del manejo inadecuado de los cadáveres de seis neonatos que fueron hallados tirados a la intemperie en el cementerio Cristo Salvador y así poder establecer responsabilidades. Además, la policía informó que busca a Hilario Pascual, conocido como El Grillo, quien estaba encargado de sepultar dichos cadáveres. Rosalina Lora nos amplía. Entre los interrogados por este caso se encuentra personal del Hospital Ciudad Juan Bosch, empleados del cementerio Cristo Salvador y de la funeraria La Popular. De acuerdo al vocero de la policía, junto al Ministerio Público avanzan en las investigaciones para establecer acciones legales contra quienes incumplieron con el protocolo de sepultura de los seis recién nacidos. La policía informó que también persigue al apodado El Grillo, Zacateca del Campo Santo, quien supuestamente recibió los cadáveres. La Asociación Nacional de Enfermería deploró el mal manejo de los cadáveres y pidió a las autoridades establecer un régimen de consecuencias. En otro país del mundo esto hubiera sido un escándalo mayúsculo y hoy estuviera mucha gente presa por eso. Este martes las puertas de la funeraria permanecían cerradas. Este equipo de Noticias S.I.N. acudió al Hospital Juan Bosch en busca de obtener la versión de la directora de este centro de salud, pero no obtuvimos ninguna información. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.